Ja, 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 cumbia mi vida que sabrosura para que tu toditita la bailes yo no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Anda, dile a mi adorada, que por ella muero yo Palomita, palomita, palomita corazón Anda, dile a mi adorada, que por ella muero yo Tú y el mi amor, si quieres, y aunque te vayas has de volver Tú y el mi amor, si quieres, y aunque te vayas has de volver Ay, 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 ay Me dices que tu amor ha muerto, me dices que no volverá Yo digo que está bien despierto, yo digo que no muere más Tú y el mi amor, si quieres, y aunque te vayas has de volver Tú y el mi amor, si quieres, y aunque te vayas has de volver Palomita, palomita, palomita corazón Anda, dile a mi adorada, que por ella muero yo Palomita, palomita, palomita corazón Anda, dile a mi adorada, que por ella muero yo Tú y el mi amor, si me quieres, y aunque te vayas has de volver Tú y el mi amor, si me quieres, y aunque te vayas has de volver Tú y el mi amor, si me quieres, y aunque te vayas has de volver